Hola chavales, otro nuevo vídeo para el canal aquí de UDM, estamos en otro vídeo Hoy os voy a comentar que vamos a sortear la skin Neoverza Que tengo aquí el código chavales, lo tenemos aquí el código, aunque no se puede ver entero Pero lo tenemos por aquí el código de la skin, vale Lo vamos a dar en un directo, pero todo el mundo que quiera ganarse la skin de Neoverza Que entra con la skin, el pico, o sea la skin, la mochila de ella y más 500 pavos, vale El que se gane esto va a tener la skin más mochila más 500 pavos Así que quiero que todo el mundo ponga hashtag participo en los comentarios Le de like y se suscriba, vale chavales, para poder conseguir esto que tenemos por aquí Esto que tenemos por aquí, vale chavales Los que queráis participar ponéis hashtag participo Y me tenéis que seguir por Instagram porque por ahí voy a dar el ganador Por Instagram, mi Instagram lo tenéis ahí chavales Mi Instagram lo tenéis ahí arriba, vale Es en mi Instagram, barra baja punto ugo garcía punto barra baja, vale chavales El que no lo sepa es en mi Instagram, barra baja punto ugo garcía punto barra baja O nada más, el que lo quiera tiene que poner hashtag participo Y lo daré por Instagram Y eso todo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, adiós todo el mundo suscrito y dejándose un like El que lo quiera hashtag participo Adiós Adiós... Adiós... Gracias.